Y el Barcelona situándose con un 4-4-2 en realidad sobre el terreno de juego Porque Marco Alcámbel está en la medular Tiene tres en la banda Tiene a Cristiano, a Pedro y a Marcelo Mientras que el lado derecho está en Solitario Carvajal Comienza el partido Comienza la marca de la casa de Sergio Ramos para la encontración de Carvajal La pone con peligro un tiqui, se duerme Toca el balonco Cristiano reclama penalti en Bernabé Porque el tiqui no se va a tocar la pelota Y parece que tocó a Cristiano La pelota para el Real Madrid Juega la balona Caris Vendemar Ahí va buscando el desmarque en el centro Caris Vendemar La perfilada sobre el tostado El Bernabé resucita porque reclamó en esa caída de Cristiano Tendremos tiempo probablemente de ver una bala de un artiqui Va a llegar con ventaja a Cristiano El tacón por dentro Se demarca Vendemar Va a golpear por el tele Pero hay muchas salidas de la liga de Cristiano La salida del Real Madrid Tardón llegan Vendemar Y la opción que le quedó a Cristiano Es hacer la jugada individual Ahí está el disparo nuevamente Hace busqué para Andrés Iniesta Puede buscar incluso desde ahí el disparo Intenta El rechace de Nacho La primera Messi entrega para Jordi Alba Se queda descolgado Luis Suárez va a golpear Fuera La primera del Barcelona Una clara con el golpeo cruzado del Charrua Que se va a la derecha de la puerta de Keylor Naval Este llegado me ha sorprendido porque ha hecho dos llegadas ya Lo vimos el partido del Barça Y ha ido en cámara Tiene a los dos Pues no menos verbalmente Lo ha hecho, lo ha hecho Desde la distancia La pelota de Messi dentro del círculo central Vaya rejate La entrada de Casemiro por detrás Fea, fea Reentrada Enfalado probablemente Casemiro por el regalo técnico que le había hecho Y se va a llevar la cartulina a Casemiro Cartulina en los primeros minutos del partido Apenas en Ponte No es buena idea para el Real Madrid Que su medio centro defensivo Venga Carmelona No es que usted Se está presionando bien en Madrid Está muy cómodo de hacerse en la familia Y el próximo Madrid Le falta es que se está presionando Ahí va a la rante de Leo Messi Se queda de dos Se va de tres Se encaracera en la Lidia Deja la pelota para Raquel Que salgo larga Parece Carvajal Deja a Keylor que despeja Arrante de Pulcurante de Leo Messi Un cambio de ritmo Presionando Ahí se lleva dos Ahí sí que realmente no me pueden frenar Carvajal El desmarque de 20 más Bueno Ahí va Karim El disparo Las manos de Ter Stegen El Barça maneja La posesión El Barça maneja La Vero Casemiro Otro lado de Luis Arrante de la pelota Casemiro Recupera al final Modrillo de Marcelo Antes fue Leo Messi Que parece que se ha hecho daño En el choque Ahí está con la pelota Leo Messi Y el perdona Marcelo Leo Messi ha quedado tendido En el área Se parece que se ha hecho daño La pelota para el Real Madrid Que el ataque de Cristiano La manufla de Ter Stegen Para salvar el zapatazo De Cristiano Está tocado Leo Messi Intentido en el terreno de juego Paco Alcácer Va a sacar el balón Atención Atención Que tiene Un golpe tremendo en la cara Marcelo se va a intentar poner Porque tiene Sangre en el rostro Ahí se está Incultando Marcelo Parece que ha sido un choque En el rostro Tenemos la jugada repetida Esta altura va a ser Ahí viene a tocar la pelota Parece el jugador del Real Madrid Vale, el balón largo Buscando arriba Narese No hay fuera solo Narese Y tocó la pelota Mal El balón para Ter Stegen Oportunidad que también se le escapa Al Real Madrid Claro, oportunidad para Narese El jugador de la primera parte Ha habido ya jugadas polémicas Ahí va para jugar la pelota con él Cristiano de espalda Va a aparecer Narese Tengo la rosca Se le va arriba En el golpeo al jugador del Real Madrid Hermans viene el balón Ampa Pony Krox El balón del primer balón Despeja Que despegue Me calla Marcelo Marcelo que la vuelve a colgar Segundo balón A balón al balón De Casemiro A balón parado El Barça una vez más Tiene a ser débil La pelota que va de un lado a otro El Barça que no resuelve Pega la pelota en la base del jugador Y aparece Casemiro para marcar Se adelanta en el marcador El Real Madrid Casemiro Bueno, usted Manejando la pelota Con el control Pero manejando la zona de ataque Ahí está Sergio Roberto Ahora viene la voluntad Leo Messi Con el corte Que morango de Leo Messi De ahora acaba de marcar Leo Messi para el empate Turmiendo el partido El Barça de la Copa De pronto el ataque de la Cobra Se rompe los jugadores En la frontal del área De una velocidad tremenda Aparece Leo Messi Que desequilibra Con una punta propia De la casa Y resuelve Con la categoría de gastro Argentino Leo Messi Para marcar de nuevo Es Chalabuera El máximo goleador histórico De la siguiente Real Madrid Barcelona Llevaba tres años Sin marcar 32 minutos Para empatar el partido Y el estilo de fútbol Y el estilo de fútbol De la zona Lento y todo En el partido Cuando se acercaba A Jürgen Se acercaba Torrito El partido Y luego La chica Porque se llega Al fondo De la baja Para Cristiano Cristiano Modric Se va Delciano Y esto es lo que no De la del colegiado Reclama El Bernabéu Posito Martín Amarillas Para el Lazo de Bernabéu Sector Ramos No más No más No presiona El colegiado De la de Fernández Que nos traba Vende la pierna Llegará El recorte Para Adéu Sánchez De portería Espira Y de los jugadores Del Barça Porque le va a tocar Un jugador Del Real Madrid Pero no lo había Si el colegiado Y le da la misma gente Que su paro quería Que me morir Por lo tanto Que tenía Ahí Pero ahí Hace la banda Que se equilibra Barcelona Llega la segunda línea Y ahora A buscar el centro Ahí lo hace El segundo paro Llega Deiror Es que si No tuvo saltar No se da una falta De visuales El colegiado No vio nada De verdad Que el caro Pensar Que va arriba Que el torno Que apenas consigue Despejarse De despegarse Del suelo Y ver que pasó ahí La segunda parte En cuanto a que el colegiado Lo tiene el torneo Que parece que lo va a hacer Ya con el Cerrón a la izquierda De sus pantallas Con los rivales A la derecha Con empaque a uno En el marcador Con 45 puntos En esta 35 tercera jornada Del campeonato Y meca más pasión Que conduce Tira a la diagonal Sigue el cari Carvajal Balón atrás Y el arpique Corne Otra vez Cuando Madrid puede correr Y a Carvajal Que por cierto lo hace Francamente bien siempre El Madrid hace mucho daño Carvajal de Bracky Uno contra uno Aparece la ayuda Tiene Toni Kroff Le pega Manopla derecha De Tereskigen Para echar La pelota enorme El Madrid es el afrontante Perfecta para Marcelo La deja correr Enzema Palón ¿No? ¿No he querido estar ahora? Sí Tiene que ir Tiene que ir ¿No? Una pelota Que mata de Benzema Tiene que ir Tanto la gol Para la banda Para Jordi Lo vuelve a insistir Le queda la pelota suelta Paco Alcácer Con el pie derecho Filos Aba Qué oportunidad Para el Barcelona Palón para el Madrid Que intenta salir De la ciudad Ha cortado la pelota Llorar Llorar Piqué Bueno Llorar Piqué Para Andrés Iniesta Iniesta atacando Por el centro El apoyo de Leo Messi Recibe Tiene amargo Realiza la lucha Ahí va Adelantamiento ¡Oh! Llorar Piqué Llorar Piqué Haciendo Llorar Piqué En segundo Extraordinario remato De Llorar Piqué Extraordinario intervención Del guardameta Del Real Madrid De nuevo Llorar Piqué A no a todos Y buena reacción De El Chico La oportunidad De bienca Para el Barcelona Que busca lanzarse En el marcador El Real Madrid Con el balón controlado En el centro Del terreno de juego Interior Ráquiti Sin embargo Encuentra en el exterior Manzano Segundo ¡Va! Evita el remate De Cristiano Arramando A Dios Y ha pasado Malvasense Cristiano En su reporte Lloro Completamente ¡Solo! ¡Arriba! Es como si la tensión Fuera imposible Distraerse la tensión Que reclama la carrera De Cristiano Ronaldo Pero creo que Malvasense Venía por mirar También para resolver La jugada En su entrevista Frontal de Nadia Vamos a ver El centro Luis Suárez No queda ¡Vamos! 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 ¡Ventisiete minutos! Segunda mitad Durmosa impresionante Vivaldo Jimi Sanchez No puede retomar Trevido Robás Se adelanta En el marcado De Barcelona En la tripe Salки Diva Antas partidos Y fue el campeonato Ni un proceso Para defender el encuentro 21 ¡Dansado! Por la izquierda El recorte Es perfecto Y luego la pone ahí Sube un campeonado Es mejor O sea Lleva tarde para Sebastián. Lleva tarde y Marcelo busca la diagonal. No levanta la bandera en línea. Le dispara a Cristiano. Atrapó Teres, Teres, se empada a todo el Barcelona porque entendía la defensa que estaba a los jugadores. El rival que el despeje puede llegar a Leo Messi. Así es. Se va, falta y cartulina sin duda para Sergio Ramos que se va a disculpar. Roja, roja. Roja para Sergio Ramos. Y es la entrada a Leo Messi. El público se asombra en la decisión del coleccionado. El temazo ha hecho Sergio Ramos. El temazo ha tomado la decisión de expulsar a Sergio Ramos. El coleccionado en esas 9 de la que Leo Messi se marchaba desde el capitán del día de Malini. Una de las seguras que va a ser... Como se me ha parecido Luis Juárez, que agarró el punto de penalti. La pelota para Perkins. ¡Tengo un gol! ¡Una más, una más estrella. ¡Una más estrella! ¡Una más estrella a Villar! ¡Una más estrella! ¡No ha tenido dos falsas de la serigua. El Real Madrid se necesitan. ¡Hasta hoy ya... ¡Una más estrella! ¡Una más estrella! ¡Ya frontera de disparo! ¡Muy lo brota! ¡Felizlo! ¡Dani Carvajal contra James! ¡ James que lo hizo un disparo! ¡Helo intenta! ¡Las manos bien! ¡Soy a Marcelo que se ha caminado en el final del mismo zumbo! ¡Lenio espacio, primer parco! ¡Gracias! 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 ya en la fase. ¡Termina, hermanos!